Muchísimas gracias María, muchísimas gracias por, bueno, por invitarme a dar esta charla sobre un tema tan interesante. Yo me he quedado verdaderamente sorprendido, porque yo nunca he tenido alergias, pero mi esposa alguna vez ha tenido, y he conocido muchas personas que sufren de alergias, y muchas personas que no sufrían de alergias y de repente sufren del polen, o de los animales, o del polvo, o de cualquier otra cosa. Entonces, cuando tú o usted tiene una solución que le pueda ayudar a no sufrir los efectos secundarios de padecer una alergia, que ahora vais a ver cómo, por qué, con qué, es decir, podemos protegernos, podemos ayudar a aquellas personas que tengan alguna alergia, o evitar que la vayan a tener. Fijaros, es curioso, pero primavera es una época en la cual empiezan a florecer las flores, empieza el polen a estar en el ambiente, y hay un 15 o un 25% de personas que van a padecer de alergias causadas por el polen, pero tenemos que recordar que hay muchas más personas que tienen alergias a otras cosas que no son el polen. Bien, ¿podemos ayudarles? Sí. ¿Queremos ayudarles? Sí. Todos queremos ayudarles. Entonces, vamos a ver cómo, de una forma fácil y sencilla. Ahora bien, hay opciones, aparte de los productos naturales, que ayudan a las personas a protegerse, pero más bien a eliminar los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de medicamentos que se llaman antihistamínicos, que muchas veces hay que tomarlos si es necesario, pero si podemos suplantarlos por otras cosas que no tengan efectos secundarios, obviamente serían más interesantes. Pienso yo. Aquí tenéis una tabla, por ejemplo, las precauciones que hay que tener con el consumo de antihistamínicos. Esto no quiere decir que yo esté en contra de los antihistamínicos. Es posible que a veces hagan falta. Ahora bien, podemos evitar ciertos efectos secundarios si conseguimos preparar al organismo. Porque los antihistamínicos tienen una función que es reeducar el sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir reeducar el sistema inmunitario? Hace que el sistema inmunitario no tenga un efecto exagerado de algo que igual anteriormente, por ejemplo, el polen. Hay mucha gente que nunca le ha tenido problemas con el polen y de repente el sistema inmunológico no funciona de forma correcta, funciona de una forma exagerada y empieza a tener unos síntomas. Toma un antihistamínico, pero puede tener problemas para conducir o puede tener otro tipo de efectos secundarios, como por ejemplo, tener retención de líquidos, que eso te afecta al más gordo. Nadie quiere tener retención de líquidos, obviamente, ¿no? O tener cualquier otro problema de salud o no poder conducir una máquina pesada o no conducir. Ahora bien, ¿podemos evitarlo? Sí. ¿Queremos evitarlo? Pero normalmente todo el mundo diría que sí. Hay una planta, por ejemplo, que es el hongo reishi, que muchas personas de las que estáis aquí normalmente conocéis, le va a ayudar a cualquier persona que tenga una reacción alérgica, tanto por contacto cutáneo como por inyección o por una picadura de una abeja, o por ingestión de algún medicamento o algún alimento, obviamente esto no es inmediato. El reishi le va a ayudar tomándolo durante un largo periodo de tiempo, porque lo que va a hacer es modular el sistema inmunológico o cualquier inhalación de alguna sustancia, que puede ser el polen o puede ser el polvo. Es decir, hay muchos tipos de alergias. Hay alergias estacionales y hay alergias a otras sustancias que pueden aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Podemos hacer que el sistema inmunológico esté bien. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que los hongos medicinales, que no son medicinas, aunque puedan ser hongos medicinales, pero hay pruebas de ello? Esto es muy importante, porque hacer una afirmación de algo sin pruebas científicas a mí no me parece correcto. Y yo no hago caso de aquellas cosas que no tenga claras y que haya un aval científico. Bueno, pues hay referencias científicas de cómo ciertos hongos, como por ejemplo el hongo reishi, modulan en el sistema inmunitario. Esto es muy importante. La modulación quiere decir que ni funciona en exceso ni funciona en defecto, sino que funciona de una manera correcta, para reducir la respuesta inmune a la adecuada. Que no haya una respuesta inmune exagerada. Es decir, que no haya una necesidad de aumentar las citoquinas, sino que las citoquinas que son las que generan el proceso inflamatorio, por ejemplo, en las vías respiratorias o en los ojos, en el lagrimal, en la piel, etcétera, es evitar eso, porque modulamos el sistema inmunitario. De hecho, el hongo reishi o ganoderma tiene una acción también antiinflamatoria muy parecida y similar a la cortisona. Recordemos que la cortisona es una hormona que produce el organismo que tiene efecto antiinflamatorio. La cortisona, ¿sí? Entonces, también contiene tripertenoides y tripertenos que tienen propiedades antihistamínicas, que son las que disminuyen ese efecto que provoca el malestar. Bien, hay estudios que confirman la eficacia del reishi de la Universidad de Harvard, que, bueno, algo sabrán. Vamos, no he querido tampoco entrar en detalles técnicos, porque puede llegar a ser muy aburrido, pero yo he verificado que existen estudios en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Hiroshima, en Japón. Recordemos que Japón es uno de los países que más años llevan varios miles de años utilizando el hongo ganoderma y están muy avanzados en su investigación. Y lo que hace el hongo ganoderma es que el cuerpo no reaccione violentamente ante una alergia, sino que lo vaya modulando el sistema inmunológico. En nuestra empresa tenemos ganoderma en formato polvo, que es el ganoderma musrón, que es en polvo. Musrón es hongo y poubele es en polvo. Y luego tenemos el RG y el GL. El RG, que tenemos aquí un envase, por ejemplo, es un envase que contiene hongo de fruto completo. Esto es un hongo reishi. Y el GL tiene la raíz, que tienen efectos diferentes. Unos son oxigenantes, antiinflamatorios y otros hacen regular el sistema inmunológico. Y estos productos le van a ayudar a que usted, de una forma sana, de una forma sin efectos secundarios, puedan regular cualquier probabilidad de que su sistema inmunológico esté alterado. Pero luego la pregunta es, ¿cuánta ganoderma tiene que tomar una persona para regular su alergia? Bueno, yo soy una persona, como supongo que los que me conocéis, yo soy muy crítico. Muy crítico desde el punto de vista que me gusta la información exacta. Esto no es una ciencia como un medicamento. No, tómate dos, tómate cuatro. Cada persona necesita una cantidad totalmente diferente. Por eso vais a ver personas que recomiendan cantidades muy grandes y hay personas que recomiendan cantidades muy pequeñas. Pero eso no se puede estandarizar, porque no es un medicamento. Es un suplemento nutricional. Entonces, lo que hay que hacer es ir dándole a una persona de menos a más hasta que encontremos la cantidad adecuada para cada persona, que es muy fácil. No es nada complicado, pero a modo orientativo podríamos decir que cuando una persona, por ejemplo, sabe que va a tener alergias en este momento, sería conveniente que tomaría un RG, es decir, una cápsula de RG y una cápsula de GL antes de cada comida. Primera semana un RG y un GL, segunda semana dos RGs y dos GLs, y tercera semana tres RGs y tres GLs, repartidos en tres tomas antes de cada comida, con agua. Con esto vamos a conseguir que nuestro sistema inmunológico se vaya regulando y en el momento en que venga la época estacional, por ejemplo, del polen, esté nuestro organismo muchísimo mejor y no tengamos los efectos secundarios normalmente que se suelen tener cuando tiene un ataque de alergia. Ahora bien, tenemos otro producto verdaderamente espectacular, que es absolutamente imposible poder, igual que el Ganoderma, hablar de todas las propiedades que tiene, porque en esta formación o en esta presentación nos vamos a centrar solamente en las alergias. Vamos a hablar del comino negro, que es una semilla que sale dentro de una flor. También es una solución para los efectos secundarios de la alergia sin ningún tipo de efectos secundarios. Tiene más de 100 nutrientes, está muy apreciado en la medicina natural para tratar gran número de afecciones. Pero, fijaros, es muy bueno para todo lo que sea bronquitis, faringitis, laringitis, asma y todas las alergias. Recordemos que en las alergias se suelen tener este tipo de efectos. Todo lo que es el sistema respiratorio normalmente, todo lo que acaba en itis es una inflamación. Por eso, el comino negro, igual que el Ganoderma, tiene un efecto antiinflamatorio y también tiene un efecto de fluidificar las secreciones y facilita las espectoraciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un producto extremadamente positivo también para las alergias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, consumir comino negro y consumir el hongo Ganoderma, porque ambos productos se complementan. Ahora bien, ¿por qué funciona el comino negro en las alergias? Yo que soy tan técnico, me gusta entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Yo quiero saber por qué. Bueno, pues resulta que tiene una sustancia, un principio activo, que es la timoquinina. Y yo digo, ¿y qué sirve? ¿Para qué es esto? Bueno, pues resulta que impide que las citoquinas por inflamatorias, las citoquinas, que también lo hemos oído hablar con el COVID, como habréis recordado, que son las que generan la cascada de inflamación dentro del organismo, que esto no hace falta entenderlo, sino que es la sustancia química que produce el cuerpo que genera inflamación. Pro-inflamación significa provoca inflamación. Entonces, la timoquinina impide que se genere esa inflamación y haya, por ejemplo, una inflamación en las vías respiratorias y es muy eficaz para la rinitis alérgica y es un broncodilatador. Sabemos que, por ejemplo, las personas asmáticas o puedes tener alergia y tener una crisis de asma porque está muy relacionado con el sistema respiratorio y esto es un broncodilatador y te amplía la capacidad de los alveolos pulmonares porque te dilata los alveolos pulmonares a poder respirar y no tener un problema de respiración. Entonces, realmente tiene el efecto de un antihistamínico natural sin, obviamente, los efectos secundarios de los antihistamínicos químicos de algunos medicamentos que, repito, a veces pueden hacer falta, pero si podemos evitar usar medicamentos con efectos secundarios, obviamente es mejor. He descubierto que hay un médico español que, además, como leéis aquí, que lo voy a decir, que ha estudiado en el Hospital Príncipe de España en 1982, también ha estado trabajando en el Hospital Clínico de Barcelona, vamos, que es un médico español o que ha trabajado en alguna clínica española, que ha hecho un libro específicamente relacionado con las propiedades curativas del comino negro, vamos, que es un doctor. Está totalmente, indudablemente, las propiedades están totalmente contrastadas. De hecho, se le llama la semilla bendita, porque antiguamente, incluso en la época de los egipcios, la utilizaban. Entonces, la combinación perfecta. Tenemos aquí el ganoderma, junto con el comino negro, pero ambos nos van a proteger del polen, de cualquier alergia, porque lo vamos a hacer regular nuestro sistema inmunológico. Si yo preguntaría, ¿quiere usted regular el sistema inmunológico? ¿Quiere usted estar protegido de cualquier alergia? ¿Quiere estar usted protegido de cualquier cosa, cualquier virus que anda por ahí, que pueda intentar hacerle daño? Bueno, pues con estos productos puede usted protegerse absolutamente de cualquier objeto extraño que esté en el ambiente. Es decir, protégete, protégenos, vamos a protegernos todos con estos maravillosos productos. Y esta es la explicación, y esta es la presentación. Algo sencillo, algo fácil, algo rápido, algo que sea conciso, concreto. Muchísimas gracias.